¿Qué es el Museo de la Fauna de Nuevo León? Nos encontramos en el Museo de la Fauna de Nuevo León para platicar sobre la caza deportiva en México. La caza deportiva que ha provocado en algunas ocasiones una cierta intranquilidad, un nivel de confrontación por tratarse de la cacería de animales, de la caza de animales y que también a veces por falta de conocimiento de lo que es la caza deportiva, nos lleva a hacer algunos comentarios negativos sobre algo que realmente no entendemos y que es en la caza deportiva el tema de la sustentabilidad. Para eso nos hemos venido aquí al Museo de la Fauna para hablar con el gerente del museo, pero también con el secretario técnico del CONEF, el Consejo Estatal de Flora y Fauna Silvestre de Nuevo León. Es un hombre que ha escrito muchos libros sobre el tema, sobre la fauna silvestre, que ha dado muchas conferencias, que ha escrito ensayos y también ha dado muchos cursos de cacería responsable, entre otros. Él es considerado el gurú de este tema en el noreste de México, bueno, quizá en el norte de México seguramente, porque conoce muy bien de esta materia. Es Jorge G. Villarreal González. Muchas gracias, Jorge, por recibirnos aquí para hablar sobre esto que es tan importante. Pues me da mucho gusto, sinceramente, recibirte, Gilberto, conociendo tu trayectoria de muchos años en la televisión, que hayas decidido este día en particular visitarnos aquí en el Museo de la Fauna para tratar un tema que, como tú dijiste muy correctamente, que tiene cierta confrontación social, porque nosotros vivimos en un país de una cultura muy diversa, de formas educativas muy diversas, y es obvio que no todas las actividades humanas muchas veces son bien vistas por algunos sectores de la misma sociedad. Y yo creo que tratar o abordar un tema como la caza deportiva pues es importante, porque el principal problema quizás es nuestra educación, que nosotros hemos ya perdido ese contacto directo con el medio rural. Tenemos una serie de televisiones, de programas, de cosas, que a veces perdemos un poquito, vamos a decir, la realidad en que vivimos, porque como decías tú ahorita, si pudiéramos empezar por definir cacería, bueno, el hecho de tener que sacrificar un animal, porque igual lo hacemos con un animal doméstico. En este caso, para mucha gente quizás sacrificar un animal silvestre a través de un medio, como puede ser un rifle, pudiese parecer algo más de maltrato hacia el animal. Sin embargo, si lo viviéramos de una manera más serena, más fría, nos daríamos cuenta que muchos de estos animales pues viven en la vida silvestre, disfrutan el contacto de la naturaleza, se reproducen, etcétera, y gracias al manejo que hace el hombre, el día de mañana hay excedentes. De esos excedentes tenemos que tomarlos de ese hábitat. ¿Para qué? Para finalmente mantener un equilibrio entre el forraje, agua, etcétera, que ofrecen los hábitats naturales y la cantidad de animales. Para mucha gente, por ejemplo, dice, no, es que sacrificar un animal se me hace un maltrato. Quizás mucha gente de repente olvida que dejar morir a un animal por hambre, por inanición. Quizás eso es más maltrato que sacrificarlo con un rifle. Muchos de estos cervatos que nacen en los hábitats, por ejemplo, deteriorados, donde no hay forraje, porque pensando que hacemos un beneficio, los dejamos que nazcan más y que nazcan más, pues al final de cuentas, todos esos que sobren, muchos de ellos van a tener que sufrir realmente, ahora sí, esa falta de alimento. Y eso habría que evaluarlo correctamente, porque eso a lo mejor es más maltrato que lo otro. Pero, ¿por qué llamarle deporte a la cacería? O sea, ¿por qué es caza deportiva? Cualquiera te diría, oye, ¿qué tiene de deporte eso? Claro, mira Gilberto, esa pregunta quizás es la más importante de lo que podamos tratar hoy en el día con este tema. Desde 1940, que empieza la primera ley oficial de caza en México, se designó como caza deportiva la que iba a realizar personas que no lo hacen por hambre o por subsistencia o que no lo hacen de manera comercial. Entonces se dijo, bueno, pues el señor no tiene una necesidad, no va a vender la fauna, no se la va a consumir porque tiene necesidad, que yo estoy de acuerdo que los campesinos y mexicanos consuman la fauna que es de ellos y es de este país. Eso para mí no me asusta que la gente consuma su fauna en las comunidades indígenas, en los ejidos. Claro que sí. Aquí lo que estamos viendo es que hay grupos de personas que viven en una urbe, que les gusta salir a buscar una pieza en el campo para poderla disfrutar. A lo mejor algunas personas están pensando que cuando una persona sale a cazar un venado, pues hombre, es para matarlo, dejarlo tirado. No, aprovechamos toda esa carne. Claro que sí. Los tamales de venado. Así es. Las piernas armadas. Todos los embutidos y demás que salen de la misma carne. Exactamente. Y entonces el decir deportiva para cualquier persona que no tenga información, lo cual es correcto para él, pues lo primero que interpreta esto es un deporte. Oye, pues qué bonito deporte. Matando animales no es un deporte. Claro que no. No, nosotros quizás a futuro tengamos que buscar en la ley que este tipo de cacería se llame cacería regulada sin fines comerciales, por ejemplo. ¿Verdad? Porque finalmente el concepto de cacería deportiva lo tomamos de Estados Unidos, sport hunting, ¿verdad? Pero esto no es un deporte. Aquí no hay enemigos. Fíjate que en un deporte hay dos rivales y uno de ellos gana. Aquí no ganan ni pierden nadie. Ni la fauna es enemiga del ser humano ni nosotros. Esto se hace para aprovechar. Oye, Jorge, ¿hace cuánto empezó propiamente la caza deportiva en México? Bueno, yo recuerdo que pues antes cazaban sin ningún permiso, lampareaban en las noches con fanales, con candiles, encandilando los venados. Sí. Cazaban venadas. Cualquier cantidad de animal no se fijaban en el número de astas del venado o en la edad. Entonces, ¿desde cuándo es caza deportiva propiamente dicho? ¿Y cuál es la situación de la caza deportiva actualmente en México? Sí, mira, quizás es importante retornar a la época de don Porfirio, porque don Porfirio en los años 1894 debe de haber sido por ahí, que yo recuerdo, estableció los primeros lineamientos u ordenamientos para regular la cacería. O sea, fue cuando se dijo, oye, ya párenle, no hay una libre apropiación y cada quien agarre lo que pueda y si puedes agarrar, si hay animales diarios, agárralos, no hay problema. Y entonces don Porfirio, con una gran visión seguramente, porque casi coincide con las épocas de otro gran cazador, como fue don Teorador Roosevelt en Estados Unidos, que pese a ser uno de los más grandes cazadores, fue el que creó las primeras leyes de control de la caza. Pero regresando a don Porfirio, don Porfirio dice, ok, señores, el que vaya a cazar va a tener que obtener una licencia, etcétera, para el caso que no sean, fíjate qué curioso, especies salvajes, fieras salvajes. Y en esas fieras salvajes se incluían todos los depredadores naturales. fíjate cómo en ese momento la ley los deja desprotegidos, cuando los depredadores naturales son fundamentales para el buen manejo de los árbitros. O sea, tú podías cazar un coyote, un gato, un puma, ningún problema. Cualquier, como le llamaba él, fieras salvajes. Osos, no se diga, claro que sí estaba permitido. Y empieza un poquito la regulación para las especies como los venados, etcétera, etcétera. Pero fue un intento de papel, plasmado en el papel. De papel. Todavía, no sé, en los 60, 70, andaban por todos lados sin ninguna licencia, nadie les pedía ningún permiso de cacería. Sí. Curiosamente, nuestra primera ley ya formal de caza es del año de 1940. En esta ley se dice, oye, esto ya, la fauna silvestre pasa a ser un recurso de utilidad pública. Por primera vez se dice, oye, esto hay que cuidarlo, hay que manejarlo, hay que cuidarlo y hay que darle una regulación. Pero en esa ley del 40 quedan espacios muy abiertos. Por ejemplo, toda la caza comercial continúa. Entonces había gente que se dedicaba exclusivamente a cazar para vender la carne. Y por ahí dejaron un espacio que decía, bueno, caza tipo deportiva también va a haber. Y ahí empieza más o menos el concepto. Llegamos al 52 con la ley federal de caza, se quita la caza comercial viendo que era realmente un problema que se estuviera haciendo un saqueo de hembras, de crías, etc. Y finalmente continuamos avanzando, como tú lo dijiste muy bien, hasta los 60's, 70's. Pero seguía el mismo desorden. La caza furtiva, la caza de hembras, la caza de crías, etc. Y yo creo que uno de los principales problemas, Gilberto, fue la desvalorización, si le pudiéramos así llamar, de la fauna. O sea, valía, tenemos una ley de abigiato, por ejemplo, donde si alguien se roba una vaca, va a la cárcel directamente. Y es un delito de oficio. Curiosamente, si alguien mataba a un venado, matabas, pues no era tan grave, vamos a llamarle así. Entonces, de alguna manera, la fauna silvestre fue quedando como un recurso mostrenco. Quiere decir, nadie es el dueño y nadie tiene que cuidar nada. Y apropiese cada quien lo que pueda. Ese es el valor. Y perder en la fauna silvestre su valor económico, cultural, recreativo, etc. Como nos pasó aquí en México, les pasó igual en Estados Unidos con los colonizadores, con todo. Nosotros, hay capítulos de la historia de México en la caza muy interesantes, Gilberto, porque en los años 38, por ejemplo, hubo que hacer vedas totales en la frontera norte porque nosotros teníamos la migración de cazadores de Estados Unidos que se metían a México a cazar, pero comercialmente, porque ya habían cerrado allá en Estados Unidos la posibilidad de lo comercial. Oye, ahora que hablas de esa época, nada más un paréntesis para continuar con el mismo tema. En Estados Unidos, digamos, entiendo, no recuerdo el año, la década, había muy pocos venados, se los estaban acabando. Sí, señor. Y de pronto empiezan todas estas regulaciones con la cacería deportiva y todo lo que se explica, toda la industria, digamos, y la cantidad de venados es impresionante ahora en la Unión Americana. Creo que estamos hablando de, ¿qué, treinta y tantos millones? Millones de venados. Sí, ¿cómo no? Mira, que en muy pocas décadas... En cien años se llevó, vamos a decir, de quinientos mil, que era el estimado que en ese entonces tenían en Estados Unidos. Quinientos mil venados los tenemos ahorita en Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, para quedar claros. ¿Y eso es mucho o poco? Para nosotros en esta zona es mucho, pero imagínate todo Estados Unidos, que es nueve meses más grande que México, ya nada más tenía lo que tenemos hoy en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. O sea, había llegado a un punto muy bajo. Sí, pero en Estados Unidos tienen ahora que treinta y tantos millones. Sí, pero eso es mil novecientos. Entonces llega don Teororo Roosevelt, un cazador empedernido, una persona de campo conocedora y lo primero que establece es una serie de leyes y normas regulatorias de la cacería, quitando entre ellas la caza comercial. Y ahí empieza a venirse un auge porque entonces las personas que tienen los predios, los hábitats donde está la fauna dicen voy a cuidar para que pueda haber caza deportiva. A ver, pero quiere decir que con las regulaciones ¿hay menos cazadores que antes? ¿Por qué crece la cantidad de venado? Ah, sí. Bueno, porque en ese momento que se prohíbe la caza, vamos a decir, comercial. Eso fue lo que evitó. Eso es. Y entonces adquieren automático un valor donde ya el cazador dice yo quiero ir a cazar al rancho de Gilberto. Sí, nada más que Gilberto cuida y si tú quieres cazar pues vas a pagar un servicio para poder yo prestarte el terreno para que tengas una casa, etcétera. Entonces se le da ¿qué? Un valor económico y empieza a desarrollarse la fauna de una manera increíble que como tú bien dijiste ahorita de 500 mil en 1900 alcanza a llegar actualmente a 34 millones. Pero fíjate lo interesante Gilberto. Cada año se tienen que sacrificar o cazar en Estados Unidos venadas y venados 6 millones de venados repito 6 millones de venados. O sea esa es la tasa ¿pero por qué? Porque de otra manera se acabaría el hábitat natural que ellos tienen empezaría a ver se lo acabarían ellos se lo acabarían los mismos animales y empezaría a ver más enfermedades menos parisiones más parásitos más toro. Pero cualquiera te preguntaría bueno y cómo le hacían antes para sobrevivir a los animales. Sí, de alguna manera la respuesta es la cacería digamos para alimentarse de los nativos o del eso sigue existiendo y queremos que siga existiendo en México de que los nuestros campesinos nuestros ejidatarios que porque además son mexicanos y tienen todo el derecho del mundo no queremos que se quite la casa deportiva porque enseguida van a empezar a tratar de quitar la casa de subsistencia y eso no es correcto la fauna requiere un manejo ahorita por ejemplo te decía yo de los 34 35 millones de venados que hay en Estados Unidos todos los años sin excepción se tienen que cazar 6 millones de venados y aquí ¿y sabes cuánta carne representa eso? toda la carne de bovinos de carne que nosotros exportamos como mexicanos a Estados Unidos fíjate que curioso nosotros exportamos un millón de becerros al año por México con todo ese trabajo de los grandes ganaderos que tenemos y toda esa carne que ellos exportan con mucho esfuerzo de trabajo en nuestros hábitats resulta que de los venados que se cazan en Estados Unidos hay una cantidad de toneladas de carne igual con una diferencia carne gourmet carne de primer nivel carne silvestre con características muy especiales nutricionalmente hablando ¿cuántos venados se deben de cazar en México? digamos en el noreste de México si hablas de que en Estados Unidos habiendo 30 y tantos millones de animales se cazan 6 venados y venadas estamos hablando del 20% esa es la tasa promedio o sea aquí deberíamos de cazar cada año el 20% de los 500 mil que se supone que hay sí es correcto entonces estamos hablando casi de 80 o 90 mil venados pues es bastante es mucho y si no los cazamos ¿qué pasa? bueno sigue creciendo pero como nosotros teníamos ya niveles de población muy abajo estamos haz de cuenta que los animales de manera natural van colonizando nuevos terrenos por eso ahorita tenemos el noreste de México completo y una cosa que es importante que la gente entienda es que todos estos sobrantes de venados de Coahuila no queremos que se vayan al sureste mexicano ¿por qué no? porque vamos a hacerle un daño a las subespecies de venados que tenemos allá yucatanensis guajacensis etcétera y queremos que esa parte importante del patrimonio biológico de México se conserve no queremos mezclar subespecies y si las mezclas ¿qué pasa? si las mezclamos de alguna manera pudiéramos perder algunas características no solamente fenotípicas sino incluso genéticas lo correcto es lo que estamos haciendo que en otros en otras partes del país ejemplo Oaxaca ejemplo Yucatán Veracruz el estado de Morelos por ejemplo hay 70 humas el estado de Michoacán todos están trabajando para rescatar sus venados pero ¿sabes cuál es la fórmula principal? La cacería deportiva porque es un turismo que puede dejarle a un campesino vamos a decir tomar este venado pues hombre puede dejarle a un campesino el equivalente de 5 vacas y esa carne puede servir para elegir Ese es uno de los beneficios que trae la casa deportiva en México ¿qué otros? De alguna manera al aspecto ecológico porque la persona que tiene en una huma y se dedica a cuidar los venados ¿qué es lo que pasa? No en todas estas humas que tenemos nosotros tenemos en Nuevo León 2000 humas pero en todo el noreste tenemos casi 4500 entonces en esas humas todas las mejoras que se hacen poner agua etcétera no nada más le sirven a los venados le sirven a las aves le sirven a los coyotes a los pumas a todas las especies porque de alguna manera el dueño del predio no quiere que haya ni cacerías ni trampeos ni como se hacía hace 25 30 años y entonces viene un resurgimiento lo que llamamos una restauración ecológica de toda la población y su hábito natural mira un ejemplo muy bonito el municipio de Anáhuac Nuevo León que es de los más grandes de Nuevo León con casi no me acuerdo si 600 mil hectáreas o algo así ese municipio el 100% es humas de cacería de venado con la blanca fíjate que curioso fue un municipio o sea todo 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 los ranchos todo el municipio huma es unidad de manejo para la conservación de la vida silvestre huma resumiendo así el nombre sí y cada o sea un lugar donde se pueda realizar cacería tiene que estar registrado como huma forzosamente excelente pregunta o sea que la casa deportiva no es de ir a sacar un permiso fíjate eso es lo importante de la ley del 2000 para acá yo quiero ir a cazar vamos a decir Gilberto Marcos tiene un terreno lo registra como huma porque quiere que se realice la cacería si Gilberto Marcos no lo registra no podemos cazar en ese terreno y Gilberto como dueño del predio es el que recibe las cintillas de cobro o sea que yo no puedo ir a otra parte a cazar si no voy por Gilberto porque entonces no voy a poder demostrar la legal procedencia y es un delito o sea hay un determinado número de venados que se pueden cazar en determinada huma o sea en determinado rancho así es y regreso de acuerdo a la tasa de aprovechamiento exacto y regreso a tu pregunta que me fui perdiendo un poquito con lo de Estados Unidos y eso regreso a tu pregunta nosotros consideramos que se puede aprovechar sin ningún problema una tasa del 10-15% de venados tanto hembras como machos en las sumas y eso diría en las sumas del noreste de México vamos a hablar de un terreno para poder ubicar un poquito a la gente vamos a hablar que sean mil hectáreas un terreno X y que vamos a hablar de que la densidad de población fueran por hablar de un número 15 hectáreas para cada venado chicos grandes etcétera eso quiere decir que en ese lugar caben 60 venados o 70 en la población el 20% pues son alrededor de 10, 12, 14 venados y esa tasa de aprovechamiento va a ser totalmente sustentable totalmente y quiero que quede claro no necesitamos controlar depredadores no necesitamos envenenar coyotes ni gatos nada de eso si nosotros mantenemos una población buena hay tasa de aprovechamiento para los depredadores y tasa de aprovechamiento para los cazadores y eso finalmente es carne y la tasa de aprovechamiento es también para los jabalís por ejemplo también también esa es excelente pregunta fíjate que curioso y que vergonzoso es ahora ver esto a la vuelta de 15 años hace 15 años alguna autoridad muy brillante de la ciudad de México metió en la lista de especies en peligro de extinción nuestro pecarí de collar y nuestro gato mantés nada más imagínate cualquiera de nosotros que va a un rancho una huma de anagua de lampazos de la que quieras es una cantidad increíble de pecarí de collar que se han recuperado gracias a que pues gracias a la cacería deportiva pero también hay una gran cantidad de osos actualmente hay una gran cantidad de venadas yo he escuchado que dicen oye hay demasiadas venadas hay que acabar con algunas para eso porque en Estados Unidos por cada venado entiendo te piden que por lo menos en Texas en algunos condados que cases dos venadas a fuerza a fuerza entonces aquí que pasa con eso o sea no se puede cazar venadas no nosotros en nuestra ley si tenemos lo que tenemos son autoridades que no entienden muy bien el manejo de la fauna vamos a decirlo como es entonces nomás te dan permiso para cazar machos sigue ese tabú ese miedo oye si doy un permiso para cazar hembras se van a acabar no es así ellos piensan que tener muchas hembras es un seguro de vida es al revés empieza a disminuir las padecciones se empiezan a morir los hermanos los cervatos por falta de alimento se empiezan a enfermar los animales son más débiles parásitos etcétera entonces lo que la caza deportiva se va a justificar es cuando nosotros podemos comprobar su sustentabilidad y va a ser muy sencillo conozco la capacidad de carga del hábitat vamos a decir que cabe un venado por cada 10 hectáreas y si tengo un venado por cada 8 ¿qué significa? que tengo un 20% de más que tengo que sacar para que mi hábitat se mantenga excelente y fíjate el nombre unidades de manejo para conservar la vida silvestre esa conservación de la vida silvestre es para que haya forraje para las liebres para los conejos para los pájaros y para todo entonces cuando tú casas y quitas los excedentes del hábitat le das más comida más espacio etcétera a las aves los reptiles y otros que no son de cacería para la legal procedencia ok no para la legal cacería práctica de la cacería deportiva en México se requiere entonces un permiso personal es una licencia de cacería deportiva una licencia de cacería deportiva eso es lo que requiere el cazador nada más entiendo que hay una porque las renuevas cada año pero hay unas que son de por vida indefinidas si se lleva un curso de cacería responsable y se acredita a esa posibilidad bueno luego se requiere bueno obviamente los permisos de los traslados de armas si señor esa es otra cosa se requiere o sea no es tan fácil no 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 un permiso por acá otro permiso por acá claro que sí luego el rancho debe estar registrado como una UMA y luego el rancho debe tener un plan de manejo el plan de manejo de acuerdo a su tasa de aprovechamiento hacer un estudio y tener las cintillas exacto para cazar uno o varios venados así es uno o varios jabalís sí señor de coyotes etcétera todo está totalmente así es o sea que no es una cosa que está desregularizada o así muy suelta no tiene muchas restricciones precisamente porque lo que se quiere es que se haga de manera sustentable y todas aquellas personas que no entienden que este país tiene leyes y tiene regulaciones que deben de respetarse bueno pues se van a tener que sancionar me estaba diciendo algo cuando hablábamos de Anáhuac Nuevo León sí y te interrumpí con otra pregunta lo que pasa es que Anáhuac Nuevo León para mí constituye un caso muy especial en el país en general porque te decía yo originalmente lo que hoy es el municipio de Anáhuac Nuevo León perteneció a lo que fue el municipio de Lampasos de Naranjo Nuevo León y una parte de lo que era Lampasos originalmente se decidió después de concluida la revolución mexicana crear el municipio de Anáhuac Nuevo León que no quiere decir más que lugar donde hay agua creando la famosa presa de Don Martín y haciendo un gran distrito de Riego en esta zona para la siembra de algodón para la siembra de algodón que fue muy exitosa en los años 50 creo vino una enfermedad que se llama dumping algo así donde las plantas tienen una pudrición tejana esa es la palabra correcta y deja esa vocación del algodón que en ese entonces había mucho auge porque luego vinieron las telas sintéticas y ya no se puede recuperar esa producción de algodón y entonces vienen los cultivos tradicionales el maíz el frijol etcétera el trigo sobre todo y maíz frijol no pero aquí lo interesante es que el municipio sigue con su vocación ganadera tradicional porque es una de las zonas más áridas de nosotros y termina finalmente el día de hoy después de 15 años de la ley esta general de vida silvestre que se decretan las humas termina todo su territorio completo de más de 600 mil hectáreas termina precisamente siendo humas de cacería y eso es lo que mantiene esa 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 gran diversidad de fauna que existe ahí digamos que Anahuac es el municipio que más humas tiene en Nuevo León a nivel nacional diría yo a nivel nacional a nivel nacional porque como te digo con excepción de los terrenos que son el río salado etcétera los canales de riego todo es está declarado como huma y tiene una justificación Gilberto porque esta región en particular tiene la subespecie de venado cola blanca más importante desde el punto de vista de la cinegética o la caza deportiva que tiene incluso reconocimiento internacional es el venado famoso venado cola blanca tejano entonces tenemos cazadores que vienen de todas partes del mundo tratando de venir precisamente a obtener ese tipo de piezas es tan importante esta zona de Anahuac que es la contraparte con lo que viene siendo el sur de Texas que es otra gran joya de producción de venado por la blanca y entonces esa vocación propia ganadera y de fauna que tiene Anahuac pues es un emporio vamos a decir si pudiéramos decirlo ¿qué pasaría si no hubiera? es buena la pregunta tuya que te dice ¿qué pasaría si no hubiera casa deportiva? nos tenemos que remontar al año 50 que yo tuve oportunidad en el 54 de vivir con mi padre que fue el gerente del distrito de Riego de Anahua cuando era algodonero y en ese año fue 53, 54 fue la peor sequía que ha habido en Nuevo León desde hace muchos años y habría que recordar que yo con mi padre en paz descanse yo salía con amigos de él de cacería supuestamente entre comillas y salíamos a veces a candiliar etc y no veías venados de ningún tipo ni de noche ni de día o sea ya estábamos en una situación donde aquello que era la libre famosa libre apropiación pues ya había acabado con todo a nadie le interesaba simple y sencillamente porque no representaba ninguna utilidad pero importante porque no se cobraba no se cobraba empiezan a venir los norteamericanos fíjate que curioso el fenómeno ahorita estoy recordando empiezan a venir los norteamericanos en los años 60 y empiezan a platicar con ganaderos de Anahua glampasos y dicen oye tú tienes un rancho aquí ven el hábitat la vegetación te lo vamos a rentar para la cacería oiga pero pues hay pocos venados no importa con la idea de que esto se va a mejorar que así fue lo que pasó y entonces el ganadero recibió una remuneración económica que lo que hacía era oye pues vamos a poner más fuentes de agua vamos a poner esto vamos a quitar ganado vamos a cuidar empieza a recoger los rifles ya el famoso amigo aquel que tenías el amigo de temporada que se llama que allá empezando noviembre diciembre te hablaba ¿verdad? Gilberto ¿cómo estás? qué gusto saludarte ahí tengo tu botellita de tequila para ir al rancho ahora en diciembre no pues ya sabías que iba a la cacería y empieza a suspenderse todo eso ¿verdad? decir oye discúlpame esto ahora es una empresa ganadera cinegética esto está rentado y yo tengo que respetar a mis clientes y ese beneficio económico inmediatamente como cualquier actividad exitosa humana pues se transmite a otros ganaderos y entonces oye compadre ¿qué? ¿por qué te pagan? no porque estoy cuidando oye dile que yo también tengo terreno y a cuidar y a cuidar y a cuidar y a cuidar y de la noche a la mañana pese a toda la mala legislatura que teníamos en los años cincuentas y sesentas empieza a dispararse la fauna silvestre y llegamos a un año muy importante creo yo un parteaguas para la historia de la fauna silvestre en México cuando en el año de 1987 los ganaderos de Nuevo León Coahuila y Tamaulipas juntan sus esfuerzos y crean una asociación nueva que se va a llamar Asociación Nacional de Ganaderos Diversificados Creadores de Fauna y empiezan a defender sus derechos del aprovechamiento y empiezan a pugnar por un cambio de ley y entonces llegamos al 2000 ya con este nuevo esquema que acabas tú de mencionar ahorita de UMAS donde ya se le dice al propietario esa ley es muy clara tiene dos cosas importantes que hacen el parqueaguas de la conservación de la fauna y del manejo dice la ley muy clara la fauna sigue siendo propiedad de la nación o sea de todos los mexicanos pero el derecho al aprovechamiento no la propiedad el derecho al aprovechamiento lo tiene cualquier mexicano que tenga un terreno rústico que se dedique a cuidar la fauna los excedentes de esa población los vamos a dejar que los aproveche si quieres llamarle que no es así pero pago compensatorio por tus servicios de conservación lo cual es justo porque la mayoría de la gente cree que la conservación es un trabajo que no cuesta claro que cuesta hay que cuidar hay que sacrificar eso lo pagan los cazadores claro al final de cuentas ahí se junta la fórmula y como bien dices pues son los cazadores los que vienen dando todo el soporte económico oye Jorge y sobran venadas si señor sobran venadas sobran osos es decir sobran me refiero a que hay posibilidad o hay excedentes hay un peligro por el excedente claro si señor si hay mira nosotros el que no lo quiera entender o ver así pues no sé le falta más información entonces pero si recordamos nosotros en la ciudad de Monterrey durante los últimos seis o siete años hemos tenido el registro no lo digo yo lo dice Parques y Vidas Silvestres de Nuevo León hemos tenido el registro de más de doscientos cincuenta avistamientos de oso en el área conurbada de Monterrey yo creo que eso te debe de decir que muchos de estos animales han ido mejorando sus poblaciones están buscando otras áreas para colonizar como lo hacemos somos los humanos pero eso se decía que era porque les faltaba el agua por la seca que les faltaba el alimento osos no puede haber más que si encuentran un lugar donde el dueño del predio y repito el dueño tiene el deseo de respetarlos y cuidarlos aún con el riesgo que tengan porque hay que recordar que la gente que vive en el campo por eso hay cosas que a veces los urbanos no entendemos hay gente que vive en el campo y si yo tengo un hijo en el campo y lo tengo que mandar a la escuela y tiene que atravesar el monte y está lleno de osos también eso habría que considerarse porque el señor también tiene derecho a mantenerse protegido aquí lo que nada más para concretar esto Gilberto lo que tiene que quedar claro es que esta especie en este momento está en una lista de peligro de extinción pero que quisiéramos que a futuro la autoridad competente realmente revise esta situación y que podamos de alguna manera aprovechar parte de eso a través de la casa porque eso va a disparar más su cuidado y conservación fíjate que curioso en los últimos 6-7 años para desgracia de todos nosotros en la autopista Saltillo por ejemplo en la carretera Laredo pues hombre han atropellado más de 50 osos con el riesgo que puede tener un automovilista que atropelle a un oso pero cualquiera cualquiera te diría que pues estamos invadiendo su hábitat sí bueno pues estamos invadiendo su hábitat es entre comillas verdad porque de alguna manera nosotros también necesitamos parte del hábitat entonces el hecho lo hemos discutido hay una gran apertura de las autoridades estatales y federales estamos tratando entre todos de diseñar por ejemplo ahora que tenemos estas grandes autopistas a Saltillo que si mal no recuerdas son dos o tres eso para un oso que viene toda la cadena montañosa de la Sierra Madre y que quiere pasar acá para Chipinque irse porque ese es su tránsito natural tenemos y están haciéndose así tener estructuras como son los pasadizos por debajo etcétera para que no se interrumpa ese tránsito natural claro oye decías hace un momento que había demasiado ganado en algunos lugares cuando empezó todo este movimiento de rentarle primero a los norteamericanos de cuidar los lugares entonces para darle más espacio a los venados por decir a los jabalís y demás habría que quitar ganado de los ranchos de alguna manera lo que hay que hacer es ajustarlo Gilberto el problema de nuestros ganaderos y lo digo con mucho respeto porque tengo muchos amigos excelentes ganaderos es que a veces tenemos más carga animal de la que se puede sostener correctamente pero a ver estamos hablando para alguien que no le entiende qué es esa carga cómo lo calcula lo podemos calcular mira nosotros para los terrenos que tenemos en Nuevo León Coahuila y Tamaulipas en esta parte norte vamos a llamar así quizás estamos hablando de una capacidad de carga que en ganado se llama coeficiente agostadero donde tú más o menos requieres 25 hectáreas para sostener una unidad animal o sea una vaca con su cría 350 kilos bueno eso en en sí ese es el equivalente es el equivalente y luego pero son regiones más secas más secas pero la parte norte de nosotros es más o menos así 15 17 20 25 pero si agarráramos la media a lo mejor estamos hablando de 30 hectáreas más o menos por unidad animal esto te lleva inmediatamente a decir oye si una propiedad de mil hectáreas el coeficiente de agostadero es de 25 vamos a suponer pues tú puedes tener 40 vacas nomás y tener 40 vacas en operación no te van a producir 40 becerros y si te los produjeran con ese dinero no mantienes la operación del rancho y menos tú tu vida propia cuando tú sumas los venados porque en esos mil mil hectáreas pueden caber 60 o 70 venados entre machos hembras y crías y de ahí obtienes 4 o 5 venados de cacería entonces tú sumas los 40 30 becerros que produjiste más los 5 venados nomás que estos 5 venados tienen un valor comercial desde el punto de vista del turismo cinegético cada venado de estos tiene el valor comercial de 3 o 4 de estos entonces con 5 de estos haces 20 o sea estás haces más con los venados que con las claro claro y entonces tu rentabilidad con respecto al forraje es más eficiente y que hace un ganadero bueno bajas un poquito tu carga de bovinos porque sabes que puedes dejar más forraje que pueden utilizar esos mismos venados y tener mejores poblaciones mejores calidades de astas etcétera hay muchos ranchos que tienen animales exóticos y no solo aquí en el noreste si lo sabemos de otros en el centro del país esto afecta beneficia bueno de alguna manera no son nativos son animales de la india de otros países exótico para el público que nos ve que a lo mejor no conoce muy claro el concepto es simplemente cualquier animal que no esté dentro de su hábitat natural original es exótico o sea si yo traigo una gacela de África pues es exótico etcétera la ley nuestra ley eso se puede casar todo el año no hay un permiso como en el venado que es dos o tres meses al año nuestra ley general de vida silvestre abre esa oportunidad para las personas que quieran tener humas bajo condiciones controladas aquí si nos van a pedir un cerco de contención un plan de manejo etcétera y puedan manejar esos animales exóticos y con la idea de que por ser especies exóticas que no representan un valor intrínseco para la biodiversidad de México pues hombre si los cazan todos no pasa nada sería algo así como decir si sacrificamos todas las vacas que existen en México perdemos parte de nuestra diversidad no perdemos nada todas son exóticas no nos afecta nada si se pierde ¿verdad? y esa es más o menos la idea pero no es que afecten propiamente si se hace el manejo adecuado no hay ningún problema requiere menos documentación vamos a decir así hay que registrar la UMA tener el plan de manejo lo que tú dijiste y se va a obtener una tasa de aprovechamiento ¿y el marrano alzado es exótico? ese es exótico esa es una pregunta muy interesante porque estamos precisamente gracias a los cazadores sé que no los quieres ¿verdad? no los marranos lo que pasa es que son especies exóticas y si me das oportunidad te explico un poco de esto mira los otros los cerdos tradicionales que conocemos marranos puercos que le llamamos nosotros que por cierto son excelentes carnes sabrosísimas su género y especie son sus escrofa estos animales vienen siendo lo que es un jabalí europeo o euroasiático que es más correcto que era silvestre y que posteriormente como humanos hace 7 8 mil años los empezamos a domesticar los primeras hombres ¿por qué? porque es un animal muy oportunista entonces fíjate que tú cuando estaban en las cavernas aquellos ancestros de nosotros aventaban las basuras de la comida huesos y lo que fuera y venían los jabalís europeos euroasiáticos a comer y un día dijeron oye pues abreles ahí un corralito y vamos a meterlos para que ya nos estén yendo y viniendo y ahí les vamos echando las sobritas y todo bueno a la larga estos estos jabalís europeos se van transformando con un mejoramiento genético que tengan más volumen en sus caderas etcétera y llegamos a lo que son los marranos los cerdos normales que vemos aquí que consumimos y que son excelente carne pero pero esos siguen siendo su genética de los de los jabalís europeos que son de Eurasia no son de América entonces estos animales tienen la particularidad de que cuando los dejan libres se transforman otra vez por eso se les llama marrano alzado porque alzarse es inconformarse con algo son bravísimos bravísimos ellos no tienen depredadores fíjate que curioso y el problema es que al no tener depredadores y ser tan oportunistas y tan rústicos porque ellos te pueden comer cadáveres te pueden comer cultivos te pueden comer venaditos te pueden comer guajolotes huevos lo que pongas se lo comen entonces tienen esa gran capacidad y tienen una gran capacidad de reproducción ellos pueden reproducirse a lo mejor cada marrana puede dar efectivo ya ocho marranitos por año mínimo y ahorita por ejemplo en Estados Unidos estoy recordando en Texas cazan los cazadores gracias a los cazadores deportistas se cazan ochocientos mil marranos alzados cada año y sabes lo que les dice y ni así se los acaba no y sabes lo que les dicen los investigadores si no matan un millón doscientos mil nos va a alcanzar y nos va a invadir todo Texas tan grave tan grave así está la situación afecta que a la ganadería va directo ellos tienen la primero que todo el uso de todos los tipos de comestibles que pueda haber ellos son omnívoros hay que recordar se encuentran una tortuga se la comen se encuentran unos huevos de guajolote se lo comen un venadito lo que se encuentra con todo no tienen depredadores es importante otra tienen la posibilidad de ser transmisores de muchas enfermedades y parásitos que afectan a los humanos a la fauna silvestre nativa verdad y desde luego a la ganadería a las especies tradicionales ganaderas y se reproducen rapidísimo he escuchado yo un dato teniendo dos hembras y un macho y que empiece la reproducción a los tres años tendrías 645 marranos por ahí más o menos como decíamos que se dan de ocho tienen una de ocho a doce una tasa de crecimiento cuatro veces al año y otra cosa que ellos tienen esa situación que son muy 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 rudos muy vamos a decir difíciles de poder erradicar además son muy inteligentes tú los empiezas más sentidos que el venado o cola blanca los empiezas a cazar de día y inmediatamente toman las características de noche fíjate que curioso como ahora tú lo sabes muy bien en Texas era muy difícil para la ley de Texas de fauna silvestre que han trabajado tanto en crear ese gran estado que es la capital del mundial del venado cola blanca en el mundo porque es donde más venados hay era muy difícil para el departamento de parques y vías silvestres de Texas y para el departamento de caza y pesca de Estados Unidos llegar a tener que autorizar cacería de marrano alzado o cabalero europeo con helicóptero porque como que contradice todo el esquema pues como va a ser cacería deportiva arriba de un helicóptero como que no tiene sentido incluso utilizando ametralladora como que ya suena algo así pero han tenido que llegar a ese esquema porque ya se dieron cuenta que esto va a ser imposible a la gente que a veces tiene una visión muy particular de un cazador yo quisiera recordarles que en el estado de Texas hay un millón de cazadores deportistas fíjate que curioso y si no fuera por la participación de ellos que no cobran un 5 no se pudieran cazar los 800 mil marranos alzados aquí se referencia y si el gobierno los tuviera que pagar no sé cuántos millones de dólares pudiera costar ese solo programa de erradicación de una especie exótica aquí hay un programa de erradicación para ellos nosotros ¿cuántos cazadores hay en el noreste de México o en el noreste de México podemos estimar alrededor de 20 mil 15 mil a 20 mil yo creo yo creo que Monterrey es de los que más tiene alrededor de 8 mil entre 8 mil Nuevo León Nuevo León perdóname entre 8 mil y 10 mil ¿verdad? ahora aquí es importante considerar que nosotros somos frontera con Texas y hay que reconocerlo parte de esos marranos porque tenemos la documentación para eso se cruzan el río de Oro y se están viniendo para acá entonces ahorita estamos gracias a los cazadores de aquí de Nuevo León de Movil y Tamaulipas de la parte norte de la área vamos a decir litoral con Texas estamos pudiendo atacar un poco este problema que se hace muy complejo porque muchos de estos animales se hacen nocturnos y no hay manera de cazarlos bueno pero los puedes atrapar en trampa así es y se podría comercializar la carne totalmente igual que la de venado porque pasa una carnicería y pides carne de venado y no te la venden o sea no la tienen debería de comercializarse de esa manera la carne de venado de marrano salvaje nosotros creemos que sí Gilberto porque una cosa es la caza deportiva de gente que le gusta venir y cazar a un animal llevarse la carne etcétera pero que también va buscando lo que le llamamos trofeo como humanos tenemos esas unos buenos cuernos exactamente algo bonito como esto que tenemos pues hay gente que le gusta tenerlo incluso hay animales que pueden servir para un museo como este etcétera pero no hay que olvidar una cosa carne es carne para mí y esta carne es gourmet y esta carne si el día de mañana fíjate que interesante pudiéramos ir quitando nuestra ganadería entre comillas yo espero que no se malinterprete por nuestros amigos ganaderos de exóticos y dejar crecer los venados para ofrecer más carne de venados sería algo fabuloso acabamos de terminar un proyecto que financió el sistema producto ganadería diversificada yangadi para el noreste de México donde participó el doctor Alfonso Martínez Muñoz el doctor José González y un servidor donde estamos estimando que nosotros podemos tener un aprovechamiento de al menos 25 o 30 mil venadas y venados para producción de carne carne de primer nivel y yo quisiera hacer la referencia también una carne más sana más sana y hacer esta referencia que es importante Gilder no puede ser que en un país como el nuestro tengamos que estar importando de Nueva Zelanda carne de ciervo colorado para poder ofertar en los restaurantes fíjate que que triste en los restaurantes de Cancún en los restaurantes de Mérida estamos haciendo platillos yucatecos etcétera con carne de ciervos que vienen de Nueva Zelanda cuando nosotros tenemos la materia prima que son los venados con la blanca pues esto suena casi hasta absurdo y pagamos un dineral por esa carne que si nosotros tomáramos nuestra carne natural pues hombre tendríamos para los productores de estos animales tendríamos una gran empresa que les ayudaría a darle un valor especial a estos animales y que se dediquen a cuidarlos y a manejarlos y cuál cuál es el futuro cómo visualizas el futuro de la casa deportiva en México yo creo que además de esto que me han mencionado del aprovechamiento de la carne correcto sí mira es muy buena pregunta yo creo que el futuro para mí yo mi visión es vamos a tener que tener y enfrentar posiciones que no quisiéramos a veces como mexicanos enfrentar porque seguramente las personas que no quieren que haya cacería tienen la mejor intención del mundo por hacer algo por la fauna mexicana pero los que apoyamos la cacería como parte del manejo vamos a tener que confrontar ideas vamos a tener como sucede en Estados Unidos Gilberto ahorita en Estados Unidos hay grupos entre comillas ecologistas yo no conozco ningún libro de ecología fíjate que curioso que abre que la caza deportiva es mala no lo conozco el libro y si alguien lo conoce mándenme una copia lo que dice es que la caza en exceso en abuso furtiva produce problemas pero no la cacería vista como una herramienta de manejo pero volviendo al tema del futuro yo creo que nosotros los titulares de UMAS los ganaderos que también algunos de ellos son titulares los cazadores las universidades y tecnológicos si realmente creen en que el manejo de la fauna silvestre tiene que estar apoyado con parte de la cacería y que tenga un valor económico para que se pueda conservar con esos apoyos vamos a enfrentar posiciones pero yo veo para futuro un México que sí admita la cacería y que sí podamos incrementar toda nuestra fauna silvestre y aprovechar toda aquella fauna que tiene manera de aprovecharse de manera sustentable para beneficio de los campesinos que tenemos en este país y beneficio lo más importante de la conservación de nuestra biodiversidad no podemos seguir los productores ganaderos no pueden sostenerse en un mercado internacional como en el que estamos viviendo viviendo de 30 a 40 vaquitas en sus ranchos eso no es sustentable no hay programa que vaya a resolver eso y si no le damos una alternativa al dueño del rancho de que tenga su ganado pero que pueda tener otros productos del campo no vamos a poder salir adelante con la conservación que para todos nosotros debe ser lo más importante Jorge Oscar Rosas es un senador priista que acaba de presentar ha presentado una iniciativa de ley para prohibir la cacería en México si bueno mira es muy respetable el señor es un senador y nosotros como ciudadanos mexicanos tenemos que respetar la postura que pueda adquirir cualquier representante vamos a llamar así de los diversos sectores de la población mexicana desde luego no compartimos su idea eso es claro nosotros con mucho respeto lo invitaríamos que venga a constatar lo que ha permitido la suma la caza deportiva a lo mejor él tiene una información yo en lo personal pues yo difiero mucho de su opinión por ejemplo uno de sus argumentos quizás de los principales argumentos es decir que no es bueno la cacería porque la persona que maneja armas y anda en la cacería es una persona que se vuelve violenta pues eso no hay ningún estudio que pueda demostrar tal cosa y aquí lo más curioso sería poder que nos explicara con esa sabiduría el senador verdad cómo vamos a explicarnos que una persona que fue un vegetariano el que hizo la primera ley de protección a los animales como fue don Adolfo Hitler que nunca fue cazador nunca comió más que nunca comió carne siempre vegetales pues cómo es que él si fue un genocidio un genocida que mató seis millones de judíos no lo encuentro de dónde le salió esa violencia si nunca fue cazador y si nunca comió carne como que esos debates así esas posturas son muy subjetivas para mi gusto después de tener sus experiencias como las tenemos todos ahora también sería bueno que revisara de todos estos crímenes que se cometen año con año en México cuántos de esos criminales son cazadores deportistas y nos vamos a encontrar con la sorpresa que ninguno entonces como que decir que realizar práctica de la caza deportiva conlleva la violencia pues yo no creo que toda la violencia que tenemos ahorita es por puros cazadores que se violentaron por la cacería no tendría ningún sentido y no y son cazadores regulados claro y se le llama cazador responsable que es un cazador responsable al final de cuentas nosotros hemos trabajado junto con la federación mexicana de caza con la ANGAI con la asociación internacional para la educación de cazadores en Estados Unidos y en México hemos trabajado con una idea nosotros tenemos que tener un gran respeto por nuestra vida silvestre y lo que queremos que un cazador case con una dignidad y respeto hacia la cacería que no exhiba fotografías por ejemplo que denigren la imagen que no exhiba animales por ejemplo en la carretera etcétera porque aunque sea legal la práctica tiene que tener una ética y una responsabilidad y yo creo que en la medida que vayamos nosotros dando la imagen que debemos de tener ante la sociedad vamos a poder dignificar esta actividad y vamos a poder dignificar estos cazadores que al final del día son los que me atrevo a decir van a poder sustentar toda la conservación que se hace y lo digo con mucho respeto porque muchas de las áreas que están ahorita como humas y lo digo con mucho respeto tienen mejores condiciones de hábitat y de fauna que las mismas áreas naturales protegidas lo siento pero es así y esto está a la vista Muchas gracias Jorge muy amable por platicarnos sobre tus experiencias en torno a la vida silvestre y especialmente en torno al tema de la cacería deportiva Jorge G. Villarreal González como les digo muy considerado por muchos como el gurú de la vida silvestre o de la fauna silvestre en México ha escrito varios libros además de ensayos conferencias y cursos venado con la blanca manejo y aprovechamiento cinegético vida silvestre de la cuenca Palo Blanco Nuevo León México guía de campo para el cazador responsable del venado con la blanca ganadería diversificada es precisamente lo que estamos platicando exactamente y otro es el fauna silvestre introducción al manejo y aprovechamiento sustentable de los ranchos ganaderos diversificados Wilberto muchas gracias quisiera que me dieras nada más oportunidad de agradecértelo porque tú tienes una imagen de nuestra sociedad muy importante tú fuiste uno de los íconos de la televisión de aquí de Nuevo León y a nivel nacional con tu famoso programa de foro que yo recuerdo con mucho cariño por los temas que se trataron tú fuiste de los primeros que trató por ejemplo el tema del SIDA y otros temas que eran tabú y que nos visites hoy aquí en el Museo de la Fauna y que nos plantees o platiques con nosotros de este tema como es la cacería deportiva solamente me permite decirte que te felicito por tener ese ese aplomo de periodista de decir bueno oye si hay senadores que están proponiendo bueno vamos a ver si esto realmente es sustentable vamos a decir así o no y veamos que opiniones tenemos a la orden muchas gracias gracias a ustedes y cualquier consulta que deseen hacer sobre estos temas está la página del CONEF que es www.conef.com muchas gracias gracias a ti Giro gracias a ti Gracias por ver el video.